¿Qué es el Evangelio de hoy? Hay que echar la semilla, alguna cae en labor del camino y se la comen los pájaros, otra cae en terreno pedregoso y no echa raíces y se quema, otra cae entre abrojos y se ahogan y otra cae en tierra fértil y da fruto y dice el Señor, una más y otra menos, pero en tierra fértil con que acojamos un poquito la semilla de la palabra del Señor, de verdad, sin hacer, no hay que hacer un máster ni estudiar demasiado ni ir a la unesidad, es simplemente decir yo quiero que esto sea vida en mí, es algo bueno y entonces vais a dar fruto alrededor vuestro, de verdad, sin que os lo esperéis y os sorprenderéis. Que la gracia os acompañe.